Hola, bienvenidos a un nuevo video de tutoriales extra cortos. Hoy es como hacer un cultivo. Solo tienen que hacer una asada de cualquier material que se craftea de esta forma. No entra entonces, lo voy a usar. Y tienen que buscar algún cultivo para empezar semillas que se sacan del pasto. Luego se hace una asada lo más cerca del agua posible. Y esto es todo por hoy. Hasta la...